hola cómo están mis queridos amigos y amigas sean todos bienvenidos una vez más a un videito nuevo vamos a una nueva búsqueda y miren para empezar hemos pasado por aquí supuestamente andamos buscando un nuevo damster pero pues no hemos encontrado hasta ahorita amigos alguien me recomendó que viniera a los walgreens fuera a otras tiendas pero pues andamos aquí en la lucha amigos andamos buscando y miren con lo que nos hemos venido a encontrar como ven amigos esta bolsa ya se ve que aguantaron agua pero allá adentro hay una ropa que está de lujo amigos yo veo mucha ropa bonita así que vamos a tratar de rescatarla y la vamos a echar en otra bolsa para no llevarnos esta bolsa porque se ve que hay mucha ropa bonita si pueden observar aquí miren qué cantidad de ropa amigos aquí hay ropa nueva miren qué chulada esto no lo podemos dejar aquí guau esta es una hermosura miren hay mucha ropa de bebé miren qué linda así que por aquí hay otra miren miren esto y como les digo ya se mojo tantito pero vamos a echar toda la ropa que podamos en la bolsa la vamos a recoger de aquí porque ésta no se puede quedar aquí si pueden observar aquí es un basurero miren este es como una conexión yo creo de del basurero la verdad no sé pero bueno la ropa está aquí también hay otra por aquí si pueden observar miren miren aquí amigos qué chulada así que voy a agarrar una bolsa ahorita y voy a empezar a echar todos estos zapatitos que están bien lindos lo voy a echar en una bolsa y allá se los voy a mostrar voy a recoger lo más que pueda yo sé que me van a decir que me lleve con todo y la bolsa verdad pero no más quiero que tengan una idea la cantidad de zapatos que hay aquí miren qué preciosura cómo puede estar esto aquí tirado no lo llevaron ni tan siquiera donación ya aguantó la tormenta pero la ropa todavía no se mojó miren qué linduras así que voy a echar todo esto y allá se los voy a mostrar esas bolsas no me las llevo porque están mojadas miren qué lindas como ven muchas sandalitas y esta ropa huele a lavado amigos esta recién la lavaron y la vinieron a poner aquí pero miren qué cantidad de zapatitos estos están súper lindos nomás lo la voy a echar en la bolsa y la vamos a rescatar de aquí todos están los pares miren qué linduras wow como ven amigos les digo no están nuevos algunos de ellos pueden estar casi nuevos pero estos no se pueden quedar aquí miren no más miren qué lindos qué linduras para una bebé mira wow ay esto mira creo que allí echa el otro no sé si bien no dije que pero miren esta es una belleza miren ay qué pecado estar estas cosas ay mira esto no sé si está la otra quizás en las otras bolsas además pero allá se las voy a separar y ya se las voy a mostrar así miren estas bolsas están mojadas luego vamos a recoger todo eso estas no me las llevo porque miren la caja ya está bien mojada así que lo que vamos a hacer es hacer el cambio miren qué chulada amigo qué lindura esto miren mucha ropa de bebé incluyendo miren aquí hay nueva vez miren aquí está la etiqueta vez sólo esta valía 25 dólares miren qué linda esta se ve que no la usaron pero está preciosa miren qué orgullosa miren qué hay asco esto lo vinimos a hacer miren hace un control está aquí ve qué lindo mira qué hermosura mira no más pero qué belleza hay no hay mucha ropa linda esta es una bendición guau 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 esto sí que primera vez que nos pasa esto amigos la verdad que nosotros andamos buscando dancer pero nos encontramos con estas bellezas miren la caja ya está deshecha ve qué cantidad de ropa miren ya esa ya se ve que ya la hurgaron pero vamos a tratar de rescatar la más que podamos miren miren qué lindo y hoy qué precioso miren nomás para una bebé mira esa ropa muy fina se la puedo lavar bien y ya la puedo hay estas miren ya se mojaron están empapadas de agua pero están bien chulos los vestiditos toda la cantidad de ropita miren ya se había mojado ya no más y aquí qué hay o esto sí es basura es que aquí parece que ya rompieron miren ya anduvieron buscando y pues no se llevaron esta ropa estamos atrás de un walgrin amigos ahorita vamos a pasar ahí aquí atrasito está el dry through donde recogen ellos la medicina y todo para mostrarles a dónde estamos amigos miren ay qué precioso esto mira qué lindo guau qué belleza de ropa lo hemos venido a encontrar aquí ay no y eso está completamente nuevo mira cómo ves mira qué chulada una bolsada completa aquí hay que más zapatitos guau qué bendición no ahora sí mira y nos fue bien ay qué linda esta mina aquí hay creo que hay para adulto también si allí había un traje de baño miren este vestido nueve citó chulada no sé cómo esta ropa no la llevaron al centro de donación normalmente esta ropa se lleva a los centros de donaciones y allí también hay unas cajas azules donde las echan pero pues ahora la dejaron aquí y aquí nadie la agarra gracias a dios la bendición era para nosotros miren qué chulada de ropita y mucha mucha ropa y aquí ve y les digo la voy a rescatar de aquí porque si se deja aquí este no sé qué sea se termina de mojar se va a terminar de mojar y pues se va a dañar miren mucha ropa de bebé necesita qué será esto ok amigos chequémosle por aquí esto está rebalsando ahora vamos a ver si podemos buscarle más que está lloviendo también pero a buscar aquí arriba no opérate espérate yo creo que hay una bolsa ahí viejo espérate no me voy a ver cómo la voy a sacar porque la voy a bajar y le vamos a ver allá abajo mira aquí hay una bolsita mira de aquí que sale ahí tiene cosas sí verdad ok aquí ya no hay más andamos aguantando el agua amigos pero creo que si hay cositas pues en esa bolsa ok amigos allá cayó ya la bolsa así que vamos a ver qué es lo que tiene esa bolsita hay pantuflas vamos a ver qué podemos rescatar aquí amigos esto ya se puso bueno miren en esta cajita vamos a echar esto que hay un cargador estaba hasta allá arriba pero como están en la bolsa pues no se ha mojado miren qué bonita ay mira nomás viejo mira qué lindo esta es una faja se salió de aquí mira esto esto ya no tiene aquí sí hay también aquí aquí hay más miren de broma en broma aquí están los cargadores para iphone siempre hayamos cositas gracias a dios aquí está otro ok ya creo que eso sí esta es la caja de alfaja pero luego la vendemos así nomás mira un llaverito sí ok ya eso era todo o estos son para la el jueguito ese que va ahí miren una cajita llena no salió ya esto ya no tiene ok vamos a recoger esto ok hay otra cosa de esto y nos vemos allá vámonos vámonos ok vámonos porque nos vamos a derretir aquí hay algo allá solo quiero ver esto esta tiene cosas esta la vamos a llevar así y allá la vamos a chequear miren lleva varias cositas aquí hay unos pedacitos de tela son pedacitos de tela esto lo vamos a llevar mira mira esto también ok amigos pasamos por aquí miren aquí está una plantita ay qué bonita mira vamos a ver aquí vamos a ver por aquí tampoco oh sí miren unas mascarillas aquí me llega un olor bien rico parece que va a haber algo no hay nada qué tonitiva está aquí quizás aquí van a haber cosas creo una sillita a ver si no la han roto miren aquí hay calcetecitos de bebé ay qué lindo miren aquí hay más qué chulo miren miren ay qué precioso está notillado aquí hay más calcetines miren miren aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas miren toallita ay qué lindo esto miren un gorrito ay qué precioso aquí hay cosas miren aquí hay más cuánta ropa de bebé ay qué bendición ay qué bendición qué bendición aquí hay más aquí hay más todo listo aquí hay más miren miren qué lindo una ropa de bebé ahí ahora miren qué hermoso estaban bien debajo aquí hay más miren ok aquí ya no hay nada no ya saqué todo lo que había miren aquí hay un paquete de toallas qué lindos miren una botita la han cortado sí aquí están unos juguetitos miren aquí ay se salió esto todo se salió oh oh eso ya no hay mira qué lindo una bolsita oh aquí está la otra botita están calientitas las vamos a llevar miren 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 aquí hay un paquete de ay no sé qué son aquí está un centro miren 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 qué lindas aquí hay un collar ay qué lindo miren tan precioso ok amigos les voy a mostrar las cosas que recolectamos para empezar vamos a mostrarles lo que viene en la bolsa miren esta no la abrimos allá porque pasamos a la hora de que tiran la basura así que ya iban a salir mejor agarramos las cosas que pudimos y pues nos vinimos miren encontramos bastantes cosas de estas miren vienen muchos de estos retacitos de tela estos los venden así individualmente las tiendas miren cada uno trae su etiqueta aquí miren y aquí hay bastante también todos estos para manualidades y pues vamos a ver qué más nos viene aquí miren mira cuánta camiseta viene aquí o pero les ha caído algo o qué no verdad miren amigos cuánta camiseta qué chulada qué chulada viene una y que no sé algo les cayó de seguro mientras la cuando la echaron aquí algo les cayó pero ésta las puedo lavar esto le tiene que salir o sólo es ésta la que está así de ahí está otra no miren algo se derramó en ellas pero miren qué chulada tres hay cuatro yo creo que lavándola sí le va a salir eso pero miren estaban nuevas todas estas son puras camisetas vamos a ver qué más viene aquí miren aquí hay otra también otra camiseta para niña ok aquí viene esta cajita que es siempre para manualidades miren puede hacer figuritas con esto miren aquí viene todo lo que puede hacer con esto miren esto es como collarcito y vienen estos dos camas pero uno de ellos viene roto creo que uno va a estar bueno miren esto todo esto son como pegatinas aquí hay más mucha basura este viene quebradito de ahí y esta bolsita oh esta está bien linda miren aquí está miren vienen estas letritas que dice bendecido aquí está toda la ropa que encontramos afuera del Walgreens está este es un overall ya separe todas las ropitas aquí hay como un pants estas son todas las camisitas miren vienen muchas camisitas manguitas largas chuladas miren que hermosura muchas muchas de estas miren esta bien lindo es como chorcito de abajo por aquí están todo lo que son las pijamas ya escogí las licritas chorcitos y pues toda la ropa calientita y esta cantidad de vestiditos miren que linduras amigos esto definitivamente lo que voy a hacer es lavar toda esta ropa la voy a lavar bien y esta se va a ir a donación esta la voy a donar o la voy a regalar a alguien que yo conozca que la puede ocupar miren está bien bonita que hay mucha cantidad de vestiditos bien chulos miren estos miren que lindos no sé por qué ellos no llevaron esto a donación directamente porque normalmente aquí eso hacen de que toda esta ropa la llevan a donación pero ahora la habían dejado ahí afuera de un Walgreen aquí hay muchos como chorcitos y hay overoles también esta es una como una lonita como para cuando uno se va de viaje para poner en el suelo pues ya extenderla y pues poderse relajar ahí esta por aquí la encontré en una salida que di sola pero solamente encontré esta y este ojito que el vidrio está quebrado pero le voy a quitar esto yo creo que puedo poner una foto o puedo poner algo ahí pero está bonita la base estaba esta plantita este silloncito miren bien bonito con su etiqueta aquí está también este otro vestidito miren que lindo amigos miren aquí están todos los que son como calientitos también con manguita larga bien bonitos vienen varios de estos miren este bien lindo está esta esta otra miren qué belleza y está este miren qué lindo este es como un saquito y esta otra también que es calientita es como una chamarrita mucha de esta pues está nueva y como siempre sacamos de estas cositas miren lo que son cargadores estos muñequitos que siempre lo pasamos encontrando aquí hay más cosas para el teléfono una faja estas pantuflas aquí está esta cosita para una bebé y toda la ropa nueva que sacamos miren para bebé esta es una hermosura bueno encontramos este paquete también que es de boxer aquí vienen tres boxer que estos si se mojaron así que los voy a meter a la lavadora para que ya estén listos para poderlos usar encontramos este paquete de toallitas miren que lindas estas completamente yo creo que las tiraron porque se les salieron algunas del paquete tal vez venían más a esta pues se les zafó esta miren aquí está fuera del paquete pues por eso lo tiraron y todas estas bellezas miren que linduras muchos gorritos para bebé esta gorrita también para un niño y miren esto que hermosa también lindas a esta creo que si se le cayó un par por eso lo tiraron y esta bolsita miren que esta es como para no sé es una bolsita que está grandecita siempre para echar ropita de bebé echar sus cositas bien bonita todos estos calcetitos aquí hay para niño y pues ya esto ya los mostré son para niña estos si venían nonis aquí hay más este viene un paquete de tres pares estos traen un solo par y este paquetito de colitas miren viene la diadema y pues vienen las colitas también vienen estos miren que lindos viene esta que esta si no viene el par completo pero yo metí este porque venía suelto así que yo lo metí aquí se puede poner uno de uno y otro y otro miren pero se ven bonitos que chulada amigos la verdad que esto es una hermosura aquí viene un paquetito de mascarillas este también lo sacamos de donde sacamos la bolsa miren completamente nuevo aquí hay un centro está este paquete de calcetines que le hacen falta unos cuantos por ahí pero pues tenemos todavía tres pares estas cositas miren que lindos otro paquete más de calcetines miren que lindura miren esta y dos pares de calcetines o no viene un gorrito aquí también he separado lo que son los saquitos miren aquí está este este lo encontramos junto con toda la ropa que encontramos afuera de la tienda está este y esta chamarra miren que lindura esta está nueva amigos nomás le voy a una lavada porque esta si viene con un poco sucia y este otro saquito miren que lindas aquí están todos los pares de zapatos miren varios salieron sin pares pero pues aquí sacamos esto esta chulada miren que linda creo que un par de puestas nomás le dieron y pues aquí están miren que precioso esto miren estos nomás necesitan una buena limpiada y pues se les puede dar otra oportunidad amigos miren que lindas miren estas que preciosa también están estos y los de aquí pues no traían pares todos estos venían nonis estos estaban súper bellos pero pues no traen pares miren esto estaban bien lindos aquí están las camisas grandes que venían ya para adultos miren está bien bonita esta miren que preciosa aquí también hay otras aquí abajo está una camiseta y está este vestido miren si pueden observar es un vestidito que está bien bonito también miren para una flaquita le quedaría bien bonito ok amigos gracias por haber llegado hasta el final del video no olviden suscribirse recuerden que los quiero con todo mi corazón y nos vemos hasta un próximo video bye 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 ¡Suscríbete!